bienvenidos a la segunda parte de los tumbadores de la salsa la conga que le haces ahora a la música que nos encanta esta música afrocarideña que denominamos salsa vengo a dejarles otros nueve congueros después de observar usted este vídeo comenten si los conoce a todos quién faltó completamos así 20 grandes de la tumbadora en la parte 1 y la parte 2 e igual pues espero me dejen sus comentarios me aporten porque gracias a ustedes bien esa segunda parte y voy a iniciar con uno de los que más me solicitaron eddie montalvo del bronce para el mundo uno de los más jóvenes de la fania estuvo junto a willy colón johnny pacheco tocó con la banda de rubén blaes con los seis del solar el son del solar e igual con la banda del gran héctor la voz tuvo el gusto de reemplazar su ídolo en la fania rey barreto realizó como solista sus álbumes e igual incursión en otros géneros musicales nació en el 52 un 25 de septiembre fue ganador de grammy a mejor álbum este es el gran eddie montalvo y voy a pasar a otro personaje que me pidieron anga miguel díaz anga miguel aurelio este percusionista que deslumbró a su público en su paso por la iraquere donde obtuvo grammy está es un personaje que estuvo con el latín jazz es igualmente muy conocido por su tiene un método de enseñanza percutivo que se llama la anga manía y es muy cercana su percusión a nombres como buena vista social club porque estuvo también con rubén gonzález que los aprovecho para invitarlos a ver el capítulo de rubén gonzález estuvo con afro cubano el star anga me sólo es reconocido por su cercanía a la música cubana igual también incursión en el jazz nació en el 61 en cuba y como se había trasladado a europa lastimosamente y se había pasado para españa se fue para españa y allá falleció con sólo 46 años el 9 de agosto del 2006 que pesar y llega johnny el dandy llega desde eeuu un polifacético percusionista porque además de la conga toca muy bien el bongo el cencerro se considera un tipo constante tan constantes que estuvo con la banda del timbalero tito puente más de tres décadas e igual formó la banda típica 73 le robó la agrupación dice rey barreto es así mismo para no sé trabajo con muchas bandas diversos géneros incluso también estuvo con el jazz bueno para gustos colores esto es un máximo es un considerado un monstruo por muchos de la música afrocaribeña y bueno le llaman johnny rodríguez johnny el dandy me voy a ir con otro grande jimmy morales este percusionista boricua que nació el septiembre del 57 en eeuu pero es de origen boricua es el personaje responsable que gilberto santa rosa suene tan rico por tres décadas estuvo con con gilberto santa rosa e igual sus cueros no eran también con willy colón con oscar de león estuvo también con el mister afinque willy rosario y con tito allen falleció de 64 años un 13 de marzo del 2021 hay un libro escrito por bella martínez sobre la biografía de morales que lo llaman un conguero para la historia se los recomiendo qué tal si vamos por donde cándido camero cándido de guerra camero nació el 22 de abril del 1921 y falleció un 7 de noviembre de 2020 percusionista cubano con éxitos en el jazz el jazz afro cubano esa melodía salsosa que nos encanta sus manos estuvieron al lado de machito de celia cruz de eso en la orquesta la que tocaba en tropicana del cabaret tropicana reemplazó a su amigo chano pozo en la banda de dichi gillespie imagínese qué personaje escándido ramero perdón cardio camero esto lo hago en vivo qué pena si me equivoco seguimos con johnny rivero más conocido como el pequeño johnny little johnny nació el 8 de septiembre del 57 conocido en el ámbito salsero por sus congas con la sonora ponceña por más de una década y con el gran pianista de palmeri también estuvo al igual que estuvo con otros grandes como chico feliciano igualmente también tuvo su propio trabajo discográfico el pequeño johnny de origen boricua me voy a ir con otro que me solicitaron mucho ángel cachete maldonado percusionista boricua también se le conoce como el hijo del tambor nació el 16 de octubre del 51 estuvo vinculado en los años 70 con larry harlow con la típica 73 estuvo con la conspiración el palmeri estuvo también con él estuvo con él y pone el primer y fue el fundador de la agrupación que hace honor a la bomba y a la plena la batacón belé trabajó con muchos grupos cantantes falleció un 10 de enero del 2020 nos dejó una profunda huella percutiva esta banda batacón belé bueno es una banda buena porque me la dejaron los comentarios por eso lo traigo a colación ángel cachete maldonado y qué tal si me voy con david la mole ortiz este percusionista boricua lo conocemos en su esplendor de la bomba y la plena porque estuvo con el padre de la bomba y la plena les hablo de corte hijo y su combo porque es que corte hijo y su combo es de lo mejor e igual grabó con el hijo del sonero mayor con ismael rivera jr nació un 26 de junio del 54 en santurzi y falleció un 9 de marzo del 2014 la mole es también un estudioso igual en partida cátedra de percusión pues ampliando este espectro a nuevos percusionistas y los voy a dejar con frank frankie malave es un percusionista new york y no es una autodidacta y logra pues consolidarse rodeándose de músicos como caco astar como changuito o josé van walt jr su primera incursión la hizo con la orquesta de ángel rené pero después trajo también con tito puente y con tito rodríguez con los dos hermanos del piano con los hermanos pañeri charlie eddy y se consolidó con la orquesta harlow es también otro catedrático de la percusión es uno de los autores de la guía percutiva sesiones de ritmos afro cubanos y yo no sé pero yo quiero que me dejen sus comentarios de estos nueve yo sé que mire aquí nos van a faltar richi flores sé que me quedaron muchos por fuera jorge alfonso el niño la iraquere ahora hay unos jugadores tumbadores que vale la pena que los tengamos en cuenta para tercera parte porque está ya roldi abreu el y el lazo un pedrito martínez salen venezolano bueno roberto quintero pues no sé incluso valdría la pena de pronto incluir a mañengue la herencia de giovanni de algo pues eso sí el richi rey voy cruz y pueden hablar de mañengue y de pronto sí sí richi flores sé que me hace falta no sé se me escapan muchos un paul y mejilla es también es otro boricua un boricua muy bueno o hablar de pronto de héctor lebron no sé los hermanos lebron el pianista también de los lebron no sé ustedes qué opinan déjenme sus comentarios comparta este vídeo porque es que la esencia de la salsa está también en este origen percutivo en el tambor en la africanidad la santería en cuba por favor déjenme sus comentarios que me han llegado muy buenos comentarios y pues yo sé que con lo que ustedes me mencionan vamos con la tercera parte esto es salsa con juancho espero les gusten estos nueve congueros adicional le invito a que observen la primera parte porque pues recuerden que ahí estuvimos a los supuestamente el top pero para muchos el de ese top se quedó por fuera angada montalbo bueno en fin todos los que estuvieron en este vídeo espero les haya gustado recuerde el que escucha salsa nunca está triste esto es salsa con mucho